Es un proyecto para el municipio, con un impacto totalmente turístico y cultural, que ya era ahora. Si para mí fue atractivo siendo dominicano, sabiendo todo lo que sé sobre los taínos, para un norteamericano, un español o un suramericano o cualquier nacionalidad del mundo, venir y ver y tomarse una foto al lado de una figura como esta, de una recreación, de un tallado o de un artista como Minier que se dedicó a estudiar esto, será algo significativo.